Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Otra vez con todos vosotros En esta ocasión vamos a entablar un debate El mundo del misterio es muy amplio Aquí tratamos muchos temas Temas que os gustan a vosotros y por supuesto a nosotros también Nos gustan mucho Como he dicho antes, el mundo del misterio es muy amplio Y tan amplio es que abarca desde temas tan diversos Como puede ser la ciencia actual, la religión, los ovnis, fenómenos paranormales Y por supuesto, toda aquella o todas aquellas conspiraciones Que parece que existen detrás de ese talón de fondo que conocemos Pero hoy no vamos a hablar de las conspiraciones Vamos a hablar de uno de los temas reina dentro del mundo del misterio Podemos decir que ese tema es el llamado fenómeno ovni El fenómeno ovni para muchos de nosotros que investigamos este fenómeno Ha sido la génesis del interés por el cual hemos empezado a seguir A investigar y a trabajar en este mundo En este mundo que es un campo unificado del misterio Todo tiene relación Aunque la información esté fragmentada Y para hablar de ovnis, por supuesto Tenemos que invitar a un gran conocedor del fenómeno ovni Investigador que nosotros más que Vicente Fuentes ¿Qué tal Vicente? Nuevamente con nosotros Hola JL, un auténtico placer estar aquí en Mundo Desconocido Un saludo a todos los seguidores Y bueno, el fenómeno ovni, como ya sabéis Una auténtica pasión para mí Fue para mí la puerta de entrada Al conocimiento de numerosas civilizaciones del pasado Yo veía que esas civilizaciones estaban describiendo en su arte, en su cultura Lo mismo que se graba a día de hoy en alta definición en diferentes ciudades del mundo De alguna manera ese tema a mí me hizo abrir la percepción Ante otras realidades Ante, pues evidentemente, muchas cosas que nos cuentan los gobiernos Y quedamos por hechas, y quedamos por sentadas Y quedamos como la realidad, como que es lo normal, y no es así La versión oficial, ¿no? que llaman Exactamente, la versión oficial Y lo que pasa es que yo pienso que es una génesis Para todos los que nos dedicamos al tema del misterio Hay una génesis que es el fenómeno ovni Muy fuerte Y creo que además tiene algo, es algo personal Yo por lo menos, a mí sí que me gustaría comentar un poco al público Qué fue lo que me pasó a mí O qué hay dentro de mí O qué fue la génesis personal Que me acercó al tema de los ovnis Y creo que a ti también te pasó algo parecido Sí, creo que a mucha gente Pero yo ya lo he contado de manera resumida En algunas entrevistas que me han efectuado No conozco tu historia y estoy deseando oírla Así que primero vamos a contar la mía Lo voy a contar ya que estoy hablando yo brevemente Y cómo empezó todo Es curioso porque yo era muy joven Un niño Un niño que tuvo la oportunidad de ver un fenómeno anómalo en el cielo Y cuando digo anómalo es muy anómalo Porque si eres un niño y ves algo en el cielo Que te llama la atención es que tiene que ser especialmente anómalo Aquello que vi fue una especie de luz de neón Que cambiaba de formas En forma de serpiente Que generaba una especie de líneas arabescas dentro del cielo Y la verdad es que era inmenso Era muy grande Era bastante grande Lo tuve la ocasión de verlo desde un edificio elevado Yo entonces vivía en octavo En una ciudad en la que tampoco había grandes edificios Edificios demasiado altos Como era Valladolid Y aquello pues me marcó Yo pregunté Entonces estaban mis abuelos cerca de mí Y les preguntaba Que qué era aquello Y estos señores Mis queridos abuelos Pues no supieron darme una explicación coherente De qué es lo que allí había Y no le dieron más importancia Sin embargo para mí El hecho de que la gente mayor No hubiera podido darle una explicación coherente Supuso que O creó en mí una especie de semilla Con la cual si esa información No me la podían proporcionar Aquellos hombres sabios Que supuestamente lo eran por la edad La tenía que buscar yo Y a partir de ahí empecé a documentarme A comprar libros Empecé Recuerdo perfectamente Que los pocos libros que había en España Eran Antonio Rivera De Juan José Benítez Que ya por entonces estaba escribiendo Sus primeros libros Eso sea la humanidad Y a partir de ahí parece ser Que empecé Digamos que una especie De mundo del misterio Recuerdo perfectamente Aquella maravillosa saga De libros Que eran Bueno De Plaza y Janés Que todo el mundo pues Lo recordará Míticos Vamos Los de realismo fantástico Que muchos de vosotros tendréis Y yo pues afortunadamente Tengo en estos momentos La colección completa Todos los libros de Plaza y Janés Y puedo asegurar Que me los he leído Todos y algunos Varias veces Bueno Y a partir de ahí Empecé a investigar Posteriormente con la edad Pues empecé a intercambiar Puntos de vista Con gente afín a mí Posteriormente con la edad Compecé a viajar Compecé a diversificarme En este mundo Cuando nace internet Empecé Bueno antes ya de nacer internet Empecé a moverme Intercambiar ficheros De pequeño De texto Pequeños En los cuales se hablaba De una pequeña fenomenología ovni Que existían en otros países Y posteriormente Cuando abre internet Se desaparece Ante mí Un enorme abanico De posibilidades Y de investigación Que por supuesto Aproveché E incluso también Intenté colaborar Con mi granito de arena Y mis propias experiencias Así como investigaciones Pero mira Te voy a comentar Una cosa curiosa Vicente Que no lo he comentado Demasiado Mis más lejanos recuerdos En la infancia Se remontan Al Al coche de niños Recuerdo sentir El coche de niños Y estar El coche Cochecito Con el que te pasean Por la calle A todos los niños El coche Y recuerdo haber estado En aquel Con lo cual tendría meses Pero son breves fragmentos Breves ideas Y breves sonidos Pero mis primeros recuerdos Se remontan A un pueblecito De Guadalajara En el cual Yo recuerdo Que una serie De refrescos De batallas de refresco Tenían en sus chapas Una pegatina Que yo despegaba Internamente Y de la que En la que aparecían Efigies Imágenes Y esas imágenes Estaban dedicadas Al mundo de la astronomía Al mundo del espacio Concretamente Y en ellos aparecían Satélites Cohetes Y aquello Ya con tres años De edad Que es la edad que tenía Me empezó a interesar Es como que Algo viniese de atrás Mírate lo que te digo Y cuando digo de atrás Sabes a que me estoy refiriendo Sí, sí Perfectamente Muy atrás Y ese interés No nació ahí Sino que ya venía Cabalgando conmigo Quizás desde la noche De los tiempos Es curioso Y de aquellos polvos Estos lodos Y ahora cuéntanos Tu experiencia Pues J.L. A mí me Yo creo que De hecho a todos los investigadores Del tema del misterio Nos pasa algo similar Que tenemos una conexión Con el tema Omni O con un tema en particular Como puede ser A lo mejor La fantasmogénesis O puede ser A lo mejor El instante de dormitorio O puede ser El antiguo Egipto Algo hay Que nosotros Arrastramos Quizá de vidas anteriores O algo hay Dentro de nosotros Desde que somos muy pequeños Que ya nos conecta Rápidamente con esto Yo te puedo comentar J.L. Que hay una anécdota En mi casa Que tendría unos cuatro años Más o menos Cuatro o cinco años No mucho más Y estaban echando En la televisión En televisión española Pues esto sería Pues déjame ver En el año 1987 Supongo en algún programa De Jiménez del Oso Tal que en mi casa Pues le han respetado Siempre mucho ¿No? Y bueno Pues pusieron Unas grabaciones De Billy Mayer Las famosas grabaciones Estas de Suiza De Billy Mayer Luego míticas Luego desprestigiadas Luego desmentidas Luego confirmadas Y yo recuerdo Acercarme Al salón Donde estaban mis padres Allí viéndolo Y a mí me dio Terror Pero me quedé fascinado Y era una mezcla De terror y fascinación Como la que tienen Los simios De 2001 Odisea en el espacio Que les da miedo Pero quieren tocarlo ¿No? Y acaban tocando Pues de alguna manera Yo acabé Haciendo Esa misma escena De 2001 Pero con la televisión Yo quería tocar El platillo volante Que había ahí Que me daba tanto miedo Pero que quería Y al final Acabé tocando la televisión ¿No? Luego con el paso De los años Pues es un niño Muy inquieto Y tuve una Una experiencia Muy curiosa Muy similar a la tuya La que tú has tenido Nada más que yo En la playa En una playa de Valencia Con 11 años Pues vi una luz En el cielo Y esto Esto siempre lo cuento Y he visto luego A lo largo de mi vida Habré visto alrededor De 7.000, 8.000 Vídeos de ovnis 9.000 No sé cuántos tengo Clasificados ahora mismo ¿No? Pero sí es cierto Que verlo en directo Es algo que se te clava Se te queda Se queda en ti Se queda en ti Además para siempre Era una especie de Objeto con forma de esfera Y era como Metálico Y anaranjado Y esa era Era una mezcla Entre metal Es decir Gris, metálico Y naranja Y naranja muy muy fuerte ¿No? Y yo lo veía Y estaba en la playa Me bajé solo a la playa Pues a lo mejor Para jugar con algunos Chavalillos y tal Y dejé de jugar al fútbol Dejé tal Empecé a preguntar A todo el mundo allí Hice mi primera investigación En directo Con 12 años ¿No? Y a todo el mundo Le pregunté Y nadie me sabía decir Y aquello se quedó en mí Y no paraba de mirarlo ¿No? Hasta que ya me tuve Que subir a casa Y se lo dije a mis padres Mis padres también Lo vieron conmigo Y hasta que ya Al final desapareció ¿No? De alguna manera Creo que Todas Esas dos vivencias Te marcan Te marcan Hasta el punto de que Luego cuando vas creciendo Necesitas leer Necesitas leer Para saber Qué ocurrió Qué te ocurrió Y si le ha ocurrido A más gente Y entonces empecé A comprar por ejemplo Un libro De leyendas catalanas En donde aparecían Pues hombres lagarto ¿No? Y a mí todo eso Me hacía mucha gracia Porque la criptozoología No deja de ser muy similar A por ejemplo Pues la La mitología griega ¿No? Esa mitología griega De esos dioses Que al final De hecho Curiosamente Luego están Con esto Lo aprendí con el tiempo Están muy relacionados Con los dioses sumerios ¿No? Algunos de esos hijos De dioses sumerios Luego son los dioses Irígos y todo eso ¿No? Y entonces A mí me pareció fascinante Porque empecé El pensamiento asociativo Empecé a asociar Unas cosas con otras Y empecé a ver Que los monstruos Que se veían En las lagunas De algunos pueblos De los Estados Unidos Eran los mismos Que se veían Entrando en charcas En Japón Y eso Eran pueblos Que no se conocían ¿Cómo es posible Que dijesen siempre Las mismas cosas? ¿Cómo es posible Que esas ruedas Que aparecen en China O esos seres Que hacían Los famosos discos Dropa Son similares A los que son descritos En las culturas Africanas Por ejemplo ¿No? En las cuevas De Sego Canyon En Estados Unidos Decía Es que tiene que haber Algo Y otra cosa Que a mí Realmente Me impactó muchísimo Fue El hecho De una lección De biología Que tuve Hace muchos años En donde Hubo Hubo un chaval Que Bueno En mi colegio Era católico Y preguntó por el eslabón perdido Y el eslabón perdido ¿No? El profesor de naturales No supo Responder ¿No? Y entonces De estas veces Que tienes un momento Perfecto Y extraño En tu vida En el que casi tienes Una revelación De decir Joder Pues si Nadie sabe Lo que es el eslabón perdido A lo mejor es porque Alguien ha tocado A aquel simio Y nosotros Somos una especie De experimento Yo esto ya lo estaba pensando Con 14 o 15 años ¿No? Son ese tipo de cosas Que al final Te acaba Influyendo En tu educación Forja tu personalidad Y acabas buscándolo ¿No? Yo creo que Todos los que estamos Viendo ahora mismo Este vídeo O haciéndolo ¿No? En este caso tú y yo Pues de alguna manera Estamos conectados Con ideas Que tuvimos en el pasado Y que no hemos sabido Dar respuesta Y que yo no tengo Ninguna duda De que A día de hoy Nos seguimos intentando Hacer las mismas preguntas Intentamos seguir buscando Las respuestas Exacto Bueno Sabes que Hay una teoría De un filósofo Y un Bueno Más que filósofo Diría un psiquiatra Quiero decir También era filósofo Que es Carl Gustav Jung Sí Que dice que Esos ovnis Son Parte del inconsciente Colectivo Que crea Imágenes Que supuestamente Nosotros Deseamos ver Y que al parecer Se nos aparecen Reflejados Esos deseos En una especie De ilusión Que no existe Es una teoría Fascinante esa JTD Porque luego Bueno Claro El tema de los Placillos volantes Antes Claro Eso es Yo te voy a contar Otra experiencia Era un día De verano Y me he encontrado Trabajando Ocurrió hace Tal vez unos Siete años Más o menos Tal vez Seis Siete años Aproximadamente Me encontraba Trabajando Y en un momento Dado Una serie De compañeros Que yo tenía En trabajo Me avisaron Me dijeron Mira esto Mira esto Y cuando me asomé Y miré el cielo Todos estaban mirando Al cielo Y a un grupito De ellos Unos cuatro o cinco Miré el cielo Y veo Y veo Una especie De un objeto Que lentamente Avanzaba Dirección Creo que era Del sur al norte Del sur al norte Del sur al norte Bueno Aquel objeto Avanzaba muy lentamente Estaba siempre A la misma altura Y parecía que se trataba De una especie De cuadrado Un cuadrado perfecto Y una esfera Iban juntos Iban juntos El objeto Iba tan lento Que después De unos minutos De observación Pues algunas De las personas Que ahí estaban Pues se retiraron No le dieron importancia Quiero ver Para que veas Cómo funciona Este fenómeno En algunas personas Y cómo funciona En otras personas Es decir Hay mentes Para todo tipo De cuestiones Yo por supuesto Me quedé allí Mirando Para mí era algo Muy intrigante Me quedé mirando Y pude ver Cómo el objeto Seguía acercándose 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 Y cuando llega Casi a mi vertical Estábamos en la línea vertical Ya el objeto Lo veía muy claramente Estaba Y te voy a dar una cifra Unos 500 metros de altura Unos 400 metros de altura Cuando estaba en mi vertical El objeto Deja de avanzar Y empieza A ascender Empieza a ascender En el periplo En el que para Y empieza a ascender Pude ver Que era el punto En el cual estaba Más cerca del objeto Pude ver claramente Cómo ese objeto Modificaba su forma Lo que era un cuadrado Se volvía un rectángulo Alargado Y lo que era un círculo Empezó a tornarse triangular Un triángulo Como un triángulo Era Por una cara Como plateado Y por otra Totalmente negro Yo no sé si fue debido Al juego de luces y sombras Allí no se escuchaba Absolutamente nada No había fiestas En ninguna zona cercana Lo cual descarto La teoría De que sean globos Y por supuesto Como tú sabes Los globos No cambian de forma Y los globos No van Horizontalmente Y luego Ascienden Porque les apetece Aquello Operó de esa manera Cuando ya acabó El fenómeno El único que había Allí mirando Era yo Estuve un buen rato Observando Aquel extraño Extraño avistamiento El tiempo que duró La observación Pues fue aproximadamente Fíjate Unos 10 minutos Tuve ocasión de verlo Y yo te puedo asegurar Que aquello Que yo estaba viendo No era una alucinación No era ningún espejismo No era un juego de luces Te puedo asegurar Que no era Un inconsciente colectivo El que me estaba Mostrando aquello Era un artefacto Un objeto De origen desconocido Y que se estaba moviendo Eso es lo que te puedo asegurar Pues JL Todo esto Lo que me has comentado La vivencia que has tenido Yo a día de hoy En Ufópolis Pues resulta que Recibo cartas Recibo e-mails ¿No? Las antiguas cartas De los 80 De los 90 Pues ahora son e-mails ¿No? Con vivencias Muy similares a las tuyas Muy similares De hecho Que los vídeos Que se graban Como hemos dicho En diferentes ciudades del mundo Me interesa el tema De Gustav Jung Porque resulta que Decía que podían ser Pues una especie de Bueno pues De imágenes especulares Que el inconsciente colectivo Todas las mentes De los seres humanos Estaríamos creando Como imágenes En el cielo ¿No? Pero claro Y esto por ejemplo Es curioso Porque antes Había muchos avistamientos Como de platillos volantes Metálicos Con su Con su Cúpula Y una especie De disco Alrededor ¿No? Y ahora son Más bien Omnis Lumínicos Eso es lo que dicen Algunos ¿No? Pero yo también te digo Que siguen existiendo Omnis Del tipo Platillo Avistamientos De ese tipo Y siguen existiendo Y bueno Y en el pasado existían Omnis del tipo Lumínicos Es decir Según eso No es así No es así Es cierto Que los porcentajes Son mayores De platillos volantes En el pasado Y de lumínicos Ahora A día de hoy ¿No? O sea Eso es un tema Que habría que investigar Muy a fondo En el futuro En el futuro ¿Sí? Por otra parte Sí que te comento Que algunos De estos objetos No tienen masa Entonces O al menos No tienen masa En el espectro visible De nuestros ojos O de las cámaras De nuestras lentes ¿No? Y esto lo digo Porque por ejemplo Yo he hablado En diferentes círculos Intelectuales Del tema Omni Y siempre me han comentado ¿Cómo es posible Que puedan superar La velocidad de la luz? ¿No? Porque siempre está La misma idea ¿No? Vale Hay otros seres Por ahí En otros planetas Y yo les digo Vale Pues sí Y que vengan para acá Y yo te dicen No pueden venir para acá Porque no podrían Superar el tema De la velocidad de la luz ¿No? O localizarnos Que dicen Que el resto del universo Es tan grande Eso es Esa foto que hay Desde Saturno En donde la Tierra Es un píxel Nada más ¿No? Y si es desde allí La Tierra un píxel Pues imaginémonos Desde fuera Del sistema solar O cualquier cosa ¿No? Pero claro Yo siempre comento Que vale Pues según la ciencia A día de hoy Nosotros no concebimos Doblar el espacio Y el tiempo Superar la velocidad De la luz ¿No? Pues al igual que El hombre de Cromañón No conocía lo que era La velocidad del sonido Y tampoco conocía Lo que era El movimiento pendular Ni el efecto Coriolis ¿No? Es posible que dentro De un millón de años Pues observemos A los científicos A día de hoy Que están Negando a la mayor O que se niegan A investigar El fenómeno OVNI Y se apartan De risa ¿No? El tema es que Si es interesante El hecho de que El fenómeno OVNI Que ha protagonizado Incidentes En todos los lugares Del mundo Con personas De la más diversa índole De hecho los militares Solamente clasifican Como auténticos Los avistamientos De gente Cualificada militarmente O policías O tal ¿No? Tienen más validez Alucinantemente Que Bueno pues Testimones Como los que hemos dado Nosotros O como los que pueda dar Cualquier persona Del público Que esté bien Perfectamente En sus cabales Y perfectamente ¿No? Pero Si que te cuento Con JL Que todo esto El tema OVNI ¿No? Que es omnipresente En la historia del ser humano Omnipresente Además pues Si que te comento JL Que hay algo Relacionado con el tema De la seguridad ¿No? Y esto lo digo Porque es posible Que hay algunos Objetos voladores No identificados Que aparezcan en radares Pero no se vean Visibles No sean visibles Como en el caso Campeche Que solo se vean En infrarrojos Eso evidentemente Es algo que las autoridades Pues les cuesta muchísimo Admitir como posible El caso Campeche Es impresionante Así es Aviones de combate Grabando en la frontera De México Las famosas Luces En infrarrojo Y luego entregadas A Maussan Curiosamente Hay un Hay una cuestión Que has mencionado Sobre la forma De los OVNIs Que es interesante Y nos damos cuenta Y yo lo hablaba contigo El otro día De cómo existe Una evolución Del OVNI El OVNI Que se grababa En los años 50 O en los años 40 De los que hablaba Por ejemplo Adamski El famoso OVNI OVNI de Adamski Que tiene una típica forma De discoidal Que sigue reproduciéndose Concretamente Hasta Billy Mayer Son todos muy parecidos Y todas las fotografías Que aparecen Sí Lo que tú bien has dicho Son como gusanos Y ya Como última Como última generación OVNIs Que podríamos denominar Casi biológicos Incluso Que se parecen A amebas A células Que se parecen A entes vivos Cuyos movimientos Nos recuerdan Bastante A la forma celular Eso ya Digamos De última generación Es como que El fenómeno OVNI Siguiese Una especie De evolución Ligada A la propia Evolución técnica Humana Y eso es bastante extraño Yo no le encuentro Explicación O quizás La explicación Que tenga Es que existen Etapas Y esos OVNIs Siempre han aparecido En ciclos Y nuestra perspectiva temporal En la cual tenemos Imágenes del mismo Básicamente Es como mucho De unos 100 O 120 años Que es La primera fotografía Y los primeros documentos Pero bien es cierto Que si revisamos Fíjate lo que te digo ¿Te acuerdas De Horsow Canyon? Si Si revisamos Desde Horsow Canyon Nos vamos a Tassili Posteriormente Nos vamos Pues no sé Nos podemos ir A Australia Sabes que en Australia Los antiguos Los ballinas Pues también dibujaban Cosas parecidas Ahora en la India Recientemente Tú lo sabes También lo conoces Han empezado a encontrar Una serie de imágenes Una serie de Frescos Muy antiguos Muy similares A los que están En Estados Unidos Exacto Muy similares E incluso Pues no sé Nos damos cuenta Que esos Objetos Que estamos viendo A fecha de hoy Y tan evolucionados Alguien Intentó Dibujarlos En la piedra En la piedra Y los dibujó En un sitio Para que perdurasen En la noche De los tiempos Porque aquello Era muy importante Lo más importante Lo más importante Exacto Y aquellos seres Que aparecen hoy en día Que los llamamos Los grises Aparecen también Y esos extraños Esas extrañas entidades Las cuales Muchos abducidos La relacionan También Aparecen En esos grabados De manera Más o menos Tosca Porque aquella gente Y esto lo hablamos En aquel vídeo Cuando dibujaba un venado Lo dibujaba muy bien Cuando dibujaba Una partida de caza Cazando con arcos O con flechas O con lanzas Lo hacía muy bien Y cuando estaba dibujando A esos ovnis Lo estaba dibujando Lo mejor que podía Y se parecen bastante A los que hoy en día Estamos viendo El fenómeno Es tan viejo Como el hombre Eso es así JL De hecho Todos los dioses De la antigüedad Protagonizan Pues podríamos decir Vuelos La famosa De alguna manera A nivel cultural Se intenta hacer Comprensible Con cosas como Las alfombras mágicas De la cultura india Por ejemplo Con realmente Los reyes Hijos de dioses Que van en alfombras mágicas Es decir Se intenta hacer Una historia comprensible Para De alguna manera Para que cualquier persona Sea cual sea Su condición Social O cultural Pueda llegar A entenderlo Los rimanas Famosos Del Mahabharata Y toda esta Casuística Que aparece En las culturas De Asia Pero fíjate JL Que estamos hablando Realmente De un fenómeno Que siempre está Ligado al hombre O de alguna manera Que ya estaba ahí Cuando aparece el hombre O que el hombre Aparece Porque está El fenómeno O que el hombre Nace A partir del fenómeno Es como si siempre Hubiese estado ligado Desde el comienzo Desde el origen Desde la leyenda Predíblica Del antiguo testamento De la serpiente Y la manzana Adán y Eva Ahí están Entidades por encima Del ser humano Y escucha Continuamente ¿Y si estaban antes del hombre? Claro ¿Y si estaban antes De alguna civilización Que incluso hubo Antes que el hombre? Desde cuando llevan aquí Porque tú sabes Que ya hemos estudiado La Atlántida Y sabes Que los antiguos Indios Hopi Hablan De las culturas Que fueron destruidas Por diversos cataclismos Y que ahí estaban Siempre los llamados Hombres hormiga Las antiguas Edades del hombre ¿No? Los hombres hormiga Que realmente Son hombres que viven En cuevas O hombres que Se parecen a hombres De humanoides De alguna manera Que viven en cuevas ¿No? Como lo que estuvimos estudiando De la Capadocia También En un vídeo De Mundo Desconocido ¿No? Eso es así Los mundos subterráneos ¿No? Que existen Y eso es También en la isla de Pascua ¿Quién hizo aquello? Claro ¿Quién hizo aquello? Tal vez el hombre O alguien que estuvo Antes que el hombre Es muy difícil datarlo Y además La cantidad de ciudades Que hay es enorme Y hablamos también De la isla De la isla de Chipre De la isla de Chipre De la isla de Chipre Y como esa isla Estaba también Plagada llena De túneles Y excavaciones Era bastante interesante Y hay muchos sitios E incluso en Sudamérica Se habla y se dice Que gran parte de Sudamérica Tiene enormes redes De túneles Bajo tierra Que conectan países Como pueda ser Desde el propio Ecuador Hasta Argentina O Chile O Chile ¿Nos damos cuenta? Me lo estoy refiriendo Entre otras Por ejemplo A las leyendas De los De los De la leyenda De Tatum Canara Era uno de los indios De los Amungalala Concretamente Uno de los reyes De los Amungalala Una tribu Que existía en Brasil Y que hablaba Que los dioses Vivían en aquellas Ciudades subterráneas Llamada Acacor Y Acaín Ciudad número uno Ciudad número dos Ciudad número uno Entre otras Vemos que siempre Están ahí Ocultos Bajo la tierra Han aparecido En volcanes Han aparecido Bajo el mar En ubicaciones En las cuales Caso Conil Por ejemplo Por ejemplo Tan desprestigiado El caso Conil Que todo el mundo Dice que aquellos Vieron a submarinistas Sinceramente Y desde mi personal Punto de vista Creo que la razón Intenta tamizar los hechos Y al final Se desvían O se desvirtúan Lo que ocurrió Se demostró Que aquel buque Donde aquellos buzos Supuestamente Habrían desembarcado En aquella playa de Conil No estaba allí Eso es así Lo que pasa es que Es mucho más fácil Cerrar un tema OVNI Que investigarlo Es muy fácil Porque además Eso te permite Dejar de dar Respuesta A otras muchas cosas Que puedas dar De cosas que hayan pasado antes Y de cosas que puedan dar En el futuro Es que realmente Nosotros en nuestra Nosotros nos creemos Que vivimos en una sociedad En la que nos La gente que nos gobierna Está ahí para darnos Respuestas Cuando la gente que nos gobierna Está ahí precisamente Para ocultarnos Esas respuestas Así es como nos ven Ven ellos el sistema El tema de los OVNIs Como decía al principio Realmente es un tema De seguridad nacional Es un tema De que Pues esto lo han comentado Por ejemplo Algunos pilotos Españoles De combate Incluso generales militares Y tal Es que es muy desagradable Estar diciendo Cuando te están preguntando Sobre esto Pues decir Pues no sé Pues evidentemente Eso es El no saber La inconsciencia O De alguna manera El no saber Con quien estás tratando O hasta donde puedes llegar A la hora de exponer Un tema Pues evidentemente Es algo que denota Vulnerabilidad Y si hay algo Que los ejércitos del mundo No pueden permitirse Es un sentimiento General de vulnerabilidad Aunque lo exista Aunque sea así ¿No? Entonces me parece fascinante El hecho de En primer lugar ¿Cómo es posible Que un fenómeno Tan colosal Como el tema De los ovnis Sea Pues aparezca siempre En todas las edades Del hombre Quizá desde Antes del hombre Quizá crease Incluso al hombre ¿No? Y a día de hoy Sea un tema Tan oculto ¿No? Tan Pues eso Pues tan underground Que podemos decir Prácticamente ¿No? ¿Cómo es posible Que Porque en una En una sociedad Pues que supuestamente Avanza en base a la ciencia ¿No? Nuestra sociedad Que ha hecho tantos Tantos avances científicos Tendría que estar como loca Buscando este tipo de cosas ¿No? Pero ¿Qué tipo de mecanismos Sociales han hecho? Bueno Yo los conozco ¿No? Los conocemos todos Los conocemos todos ¿No? Pero realmente La pregunta sería ¿Cómo de potente O qué grandísimos estudios Se debieron de realizar En el pasado Para que a día de hoy Algo tan asombroso Y tan importante Como el tema de los ovnis Sea un tema underground Es así ¿No? ¿Qué gran presupuestos Debieron de llevarse Aquellos primeros estudios Para poder anular Cualquier tipo de respuesta social Ante Pues por ejemplo Conocer la energía De los ovnis Porque sería Y con perdón Sería cojonudo Conocer La tecnología De los ovnis Porque ya realmente Igual que la tecnología De Nikola Tesla Podríamos cambiar La política energética Del mundo ¿Por qué no se desarrollan Teorías así? ¿Por qué la ciencia Se ha dejado llevar De alguna manera Por la sociedad? Evidentemente Control y dinero Es curioso que digas esto Porque me consta Que se han encontrado Unos textos védicos Muy antiguos Hace unos pocos años Esos textos védicos Iban con gráficos Definían Los vimanas Tan perfectamente En esos textos Y agárrate Que fueron secuestrados Por el ejército De la India Y a fecha de hoy Están bajo su poder Imagínate Además es cierto Quiero decir ¿Qué hace un ejército Cuando se encuentra O un poderoso ejército Cuando se encuentra Contra una tecnología No convencional? ¿Qué puede hacer? Si lo decía Milton William Cooper Perfectamente Cuando hablaba En aquel libro De un gobierno secreto O en aquel famoso documento Y estaba diciendo Para la desesperación Del gobierno norteamericano Sintiéndose El más poderoso Ganador Y victorioso De la segunda guerra mundial Y poseedor de la bomba atómica Se encontró con esto Con que era una realidad Y que esa realidad Detrás de esa realidad Había una tecnología Que no podía Ni siquiera entender ¿Cómo puedes luchar Contra algo así? O por supuesto Cuando estabas haciendo referencia A los famosos aviones O a la famosa De cómo la mente O cómo la razón Tamiza Intenta tamizar la realidad Que se lo digan Por supuesto A Francisco Javier Están de Tejada ¿Te acuerdas Del famoso Tai 297? Por supuesto Incidente en Manises Este hombre De este hombre Se la jugó Y al final Tuvo muchísimos problemas Por contar Lo que sucedió realmente Incluso Bueno Hubo un juicio En el cual Utilizaron En su contra El hecho De que él Veía ovnis Y por ello Quizás estaba un poquito Desequilibrado Intentando incoar al juez Sí, sí Pero eso Claro Evidentemente Eso es así Pero por ejemplo Sigue habiendo casos Asombrosos Como por ejemplo El incidente OVNI De Teherán Un dos aviones F4 Que salen Porque un objeto volador No identificado Pues está invadiendo El espacio de Irán Y es un OVNI Con forma de diamante Por ejemplo El vuelo 19 Que desaparece En Estados Unidos En los años 40 Nadie ni rastro De ellos Y comunicaciones Exponiendo que Habían entrado Como una especie De universo paralelo En donde Su percepción Era diferente Decían que había Un sol extraño Un sol extraño Y las que no conocían Y el mar Era diferente también De otro color diferente Asombroso Asombroso El famoso experimento Filadelfia Con una ciencia De la que no se conoce No se tiene conocimiento La ciencia actual Pero así ocurrió Hasta el apagón de Nueva York Tú sabes Hasta el apagón de Nueva York Por ejemplo Existen tantísimas cosas Cuéntalo brevemente Cuéntalo brevemente Porque la gente No sabe lo del apagón de Nueva York Quizás Bueno En los años 60 y 70 Hubo alrededor de cuatro apagones En la ciudad de Nueva York Que evidentemente Pues se explicaron En base a Diferentes fallas Diferentes problemas En las centrales hidroeléctricas Sobre todo En la catarta Del Niágara Que estaban Que están alrededor De la ciudad de Nueva York Lo que pasa es que En dos de ellas Sobre todo En las más importantes Se avistaron ovnis Encima de las centrales hidroeléctricas Y ese es el problema Es decir Todo esto son Documentos constatados Con testigos Cualificados perfectamente Y bueno Pues es un tema controlado Es el tema totalmente controlado Hay temas tabú Que no conviene ¿No? Es En mi opinión Todo esto Y esto Pues lo voy a comentar Un poco Porque Hay algunos programas De denuncia pública Aquí en España En donde Se han Se han tratado Muchos temas sociales Y ha habido Algunos temas Que les han dado problemas A esos creadores Como por ejemplo Los señores Que controlan La electricidad Las eléctricas ¿No? Y yo creo que va Un poco Todo por ahí ¿No? Las eléctricas Las petroleras El modelo energético Del mundo Que es el que mueve Realmente el mundo De donde salen Las grandes fortunas Y las grandes familias No sale de ahí ¿No? Y el tema de los ovnis Que está muy relacionado Con la tecnología Electromagnética Todo eso se tiene Muy oculto Porque cambiaría El paradigma económico Que realmente es Lo que mueve Los hilos del mundo ¿No? Lo que mueve realmente Pues Pues Que Hunde países Machaca bolsas Y hace que Que gente Como los 6 millones Y medio De españoles Que estamos en el paro ¿No? Pues sigamos en el paro Por ejemplo Efectivamente Que decir Bueno La energía Vinculada al fenómeno ovni Me acuerdo por ejemplo Del famoso caso De Paul Benewith El hombre Pues es un inventor Era un empresario Norteamericano Y Se empezó A verse inmerso Dentro del fenómeno ovni De tal manera Que al final Bueno Paul Benewith Una persona totalmente Sensata Coherente Una persona con los pies En la tierra Un tipo Eficaz cuando hablaba Y al final Bueno pues los mediáticamente Lo dinamitan Lo destruyen Y creo que Benewith Sufre unos Fuertes estados de ansiedad Y malestar Que Yo no sé si llega a acabar Internado O ingresado Debido a la A la presión mediática Contra Esas investigaciones Que había hecho Con respecto a la energía De los ovnis Y Bueno pues Como tú bien has dicho Esa relación que existe Entre algunas centrales Eléctricas Etcétera Todo es muy extraño Es un fenómeno Muy complejo Muy amplio Podríamos estar horas Hablando del fenómeno Llevamos 36 minutos Y se me han pasado volando A mí también Sabes que estas cosas son así Pero yo me gustaría Que dejáramos O hiciéramos un programa Que En el que Hablásemos No de los ovnis Sino de la inteligencia Que hay Dentro de esos ovnis Los extraterrestres O como los llamen Tal vez sean interdimensionales Tal vez sean Intraterranos No lo sabemos Quizás a la gente Le interesaría saber Si esos seres O esas entidades Son buenas Son malas ¿Qué son Concretamente? ¿Desde cuándo Llevan entre nosotros? ¿Cómo actúan? Yo creo que podríamos hacer Otro vídeo Hablando de esto Seguramente que a la gente Le gustaría bastante Yo estoy seguro también Y ya puedo ir adelantando Alguna cosa Y esto Pongo en mí Las palabras de Salvador Freisedo No creo que dentro De la inteligencia De la mayor parte De la inteligencia Sobre todo la relacionada Con la que hace Abducciones Sea positiva Para los seres humanos En todo caso Podríamos estar hablando De una gran cantidad De inteligencias Es decir Que no solamente fuese Un pueblo El que estuviese viniendo Para acá Sino que hubiese muchos Aunque suene muy La guerra de las galaxias Pero podría ser Perfectamente así ¿No? En base ¿A qué lo digo? En base A los cientos de miles De testimonios De diferentes culturas Exponiendo Diferentes tipos Y clases de seres Diferentes clases de seres Y además también Diferentes clases de objetos Eso es así Eso es así Bueno Pues Vamos a posponer este vídeo El vídeo En el que hablaremos Sobre las razas extraterrestres Los buenos Los malos Que pretenden De donde vienen Donde están Algunos casos Os contaremos Algunos casos Y nada más Yo creo que hoy Ha sido un vídeo Bastante interesante En este debate Sobre el fenómeno OVNI En el cual Siempre es bueno Profundizar Porque abre Alguna parte En nuestra mente Que tenemos normalmente Cerrada Y es importante Tener una mente abierta Que nos permita ver Con mucha más perspectiva Todo el paisaje Que nos rodea Sí Yo para terminar Comentar Que a mí El tema De los OVNIs Me sirve un poco Como decía al principio Del vídeo Como puerta de entrada Para saber otras cosas Me interesé por los OVNIs Y me he acabado interesando Por el antiguo Egipto Me interesé por los OVNIs Y he acabado sabiendo Mucho de los aborígenes De Australia Y de cómo vivían Los indios De Norteamérica Y cómo a lo mejor Era la sociedad De la antigua Grecia Es decir Al final Todo está muy relacionado Y creo que es un tema Atávico Está en nosotros Lo que pasa Es que Existen unos mecanismos De comunicación De relaciones públicas Que es tan brutal Para el tema de los OVNIs Que a día de hoy Es un tema desprestigiado Y underground Pero Si estamos aquí Hablando de ello Es porque De alguna manera Sigue estando ahí Y eso me parece fascinante Nada más Para mí es un auténtico placer Hacer este programa Por supuesto Mantendremos vivo el misterio Y la llama Impediremos que se apague Seguiremos con ella Entendida Todo el tiempo Que no sea posible Y Después De este Videoprograma En el cual Hemos hablado Sobre el fenómeno OVNI Sin más Desde mundodesconocido.es Deciros que nos vemos En el siguiente Videoprograma Hasta pronto